Después de una semana de tanto trabajar, por fin tengo un momento para poderme relajar, para reír y llorar y subir y bajar, y los goles de mi equipo voy a festejar. Doctor García, hoy el invitado no necesita presentación, es una de las máximas estrellas del boxeo a nivel mundial de todos los tiempos, y un deportista top, 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 número uno de México, doctor. Estamos con el gran campeón, es un placer, mixtísimo Julio, un placer poder charlar contigo de la vida, del boxeo, de muchas cosas, muchas gracias por estar aquí en este, como siempre decimos, un programa piterísimo, que gracias a ti, pues más o menos lo va a ver alguna gente, porque si no, no lo vería nadie, mi Julio, bienvenido y muchas gracias. Gracias Luis, gracias Martino, y primeramente quiero darle las gracias por la felicitación que me hicieron en el Twitter, la verdad, estuvo muy emotivo, muy emocionante, gracias a todos y a todas la gente. No, por favor Julio, te lo mereces eso y más, aparte, digo, por como te conocemos, aunque no sea muy seguido la forma en la que charlamos contigo, sabemos la clase de persona que eres, los temas que has podido levantar en todo aspecto, tanto en lo deportivo como en lo personal, y pues para nosotros esto es muy interesante y muy llamativo hablar contigo. Yo quería empezar un poco, Julio, porque ya ves que este tipo de tecnología la maneja gente que es muy joven, mucho más joven que cualquiera de nosotros, y que en muchas ocasiones, pues se han escuchado, por supuesto, de Julio César Chávez, de la leyenda, del gran campeón, pero cuéntanos, ¿qué pasaba, quién era Julio César Chávez antes de aquella pelea contra la Zabache, que básicamente te da entrada a la televisión en aquella época, y es donde ya irrumpe esta imagen de un boxeador de otro nivel? ¿Quién era? ¿Cómo era en el día a día? ¿Quién era esa persona? Bueno, era un chico joven, con muchas ambiciones, como todo ser humano, ¿no? Así como Luis García también, cuando era joven, él empezó a crear en su mente qué iba a ser el fútbol para el fútbol, y lo fue. Tú, por ejemplo, creaste en tu mente qué ibas a hacer el fútbol para narrar el fútbol. Te entiendo perfecto, Julio, entonces. Así yo también, ¿no? Yo tuve también mi infancia, tuve mi adolescencia, que fue difícil, fue complicada, porque yo provengo de una familia humilde, ¿no? Y a mis hermanos éramos muchos hermanos. Entonces, pues una de mis metas era ser campeón del mundo. Y yo miraba a pelear a mis hermanos, y la verdad, yo no quería ser boxeador, yo quería ser futbolista. ¿Qué crees que jugabas? Y yo jugaba de medio, fíjate, yo estuve seleccionado, Luis y Martín. Yo estuve seleccionado en fútbol, en béisbol y en boxeo. Y cuando fui a México a pelear, perdón, a un nacional, yo fui en las tres categorías, fui en fútbol, en béisbol y en boxeo. Y supuestamente en boxeo yo iba a quedar campeón, porque pues era el número uno en Culiacán en amateur. Pero no, ¿cómo son las circunstancias, no? Quedé campeón en fútbol y quedé campeón en béisbol y en boxeo perdí. Y ese es donde yo entré al profesional. Debuté yo profesionalmente en 5 de febrero de 1980. Luis García todavía no nacía, ni tú tampoco, Martino. No, no, ya, 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 mi Julio ya tenía yo mis ocho añitos, ¿cómo no? Pero sí, respecto a tu pregunta, Martino, la verdad, ¿cómo era? Pues era un joven muy inquieto, como te digo, jugaba fútbol, jugaba a béisbol, béisbol, boxeo, siempre, siempre fui muy deportista, gracias a Dios. Y cuando se me viene la oportunidad de pelear por un campeonato del mundo, pues imagínate, en ese entonces era tan difícil sobresalir, era tan difícil ser campeón del mundo, no como en la actualidad, con todo respeto, y no por echarle leña al boxeo actual, pero ahora es mucho más fácil ser campeón del mundo, ahora cualquiera tiene cuatro, cinco campeonatos mundiales, seis campeonatos mundiales, ahora ganan muchísimo dinero, y antes para ser campeón nacional era sumamente complicado, difícil, entonces cuando a mí me dan la oportunidad de pelear por un campeonato del mundo, pues imagínate cómo me sentí, no? Imagínate, Luis, tú, este, Martinoli, yo lo que más había ganado en mi carrera, ¿saben cuánto era? ¿Cuánto? Dos mil quinientos dólares. Dos mil quinientos dólares. Y entonces, cuando a mí me dicen, vas a pelear por el campeonato del mundo, vas a ganar treinta mil dólares, y si, y si, con un campeón del mundo, en la primera defensa, vas a ganar cien mil dólares. Entonces, dije yo, pues con eso ya me retiro. ¿Sabes? Con eso ya, con eso ya, ya me retiro, o sea, ya vuelvo a pelear pura madre. Entonces, imagínate, imagínate, Martinoli, Luis, lo que me tenía preparado el destino. ¿Quién iba a pensar, no? Yo quería ser solamente una defensa, ¿no? Porque iba a ganar cien mil dólares. Pero, ¿qué es el destino lo que me tenía preparado? Soy en la actualidad, el boxeador en toda la historia, con más peleas del campeonato del mundo, con treinta y siete. O sea, yo le pedí a Dios, Dios, déjame ganar el campeonato y hacer una sola defensa y me retiro. Para comprarle a la casa a mi madre y salir de, 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 pues de la pobreza, ¿no? O sea, no nos estábamos muriendo de hambre, pero sí había muchas necesidades. Oye, Julio, y en esta parte de, de lo que decía Cristian, y ahora lo dices tú, es, eras un tipo destacado como que en muchos deportes, me voy a llevar un poquito más, más atrás y luego iremos caminando hacia adelante. ¿Por qué decidiste el boxeo? ¿Por qué no el béisbol? ¿Por qué no el fútbol? O sea, ¿por qué dices? Si tengo que ser boxeador, si me tengo que ir por este camino, más allá de que soy muy hábil en muchas otras disciplinas y me gusta el deporte, tengo habilidades, ¿en qué momento dices, es este camino, voy a ser boxeador y ya la tenemos las otras posibilidades? Bueno, mira, será Luis que en ese entonces mis hermanos eran boxeadores y yo creo que me entró la intuición al boxeo por mis hermanos, ¿no? Yo, la verdad, no sé si hubiera sobresalido en fútbol, pero sí, la verdad, te lo digo honestamente, estuve seleccionado en fútbol, en fútbol, fui hasta la segunda fuerza en Culiacán, que de ahí era ya para entrar al profesional, pero pues fue complicado para mí, decidí, bueno, digo yo, ¿soy boxeador o soy futbolista? Y, pero como mis hermanos eran boxeadores, pues me fui por el camino que yo creo que más me convenía, ¿no? Y yo creo que no me equivoqué, gracias a Dios, porque en el fútbol, pues a lo mejor hubiera sido ahí del montón, ¿me entiendes? Y aparte, pues, como se ganaba, se ganaba, pues entonces se ganaba dinero, digo, también el fútbol, pero el fútbol era más complicado porque tenía que ir de escala tras escala, escala tras escala, ¿no? Y en el boxeo, pues ya cuando tú debutas profesionalmente empiezas a ganar dinero. Entonces, voté por el boxeo y gracias a Dios, pues la historia ustedes ya la saben, ¿no? ¿En qué momento, Julio, dentro de todo este mundo de fama, de luces, de locura, de adulación, de entrevistas, de dinero, de más campeonatos y de más defensas? ¿Qué momento tú crees que es cuando dices, ay, güey, hoy ya en retrospectiva, aquí yo ya me estaba aburriendo loco, yo ya me sentía que volaba y era Juan Camanei y nadie me podía decir nada que yo no pensaba. O sea, ¿tuviste algún momento dentro de toda esta vorágine y de locura que generaste al ganar tanto? Es que mira, Martiloni, es difícil, es complicado, ¿me entiendes? Cuando provienen de una familia humilde y cuando tienes, cuando no tienes alguien que te sepa guiar, que te sepa llevar, afortunadamente Luis García tuvo quien lo guiara, quien lo supiera manejar bien, ¿me entiendes? pero yo realmente fue más complicado para mí, la verdad. Luis era fifí, ¿me entiendes? Yo no, ¿me entiendes? O sea, o sea, el Luis era padrotón, pues, el campeón, ¿me entiendes? Julio, o sea, tú a la segunda y luego aparte era guapetón el campeón. Julio, en la segunda pelea ganaste 100 mil dólares, güey, yo me tardé como 5, 8 años en ganar eso, no más. Ojo, ojo, hay mucho, hay mucho fifí también, ¿eh? También lo que es. Pero bueno. Sí, y fíjate, fue difícil, fue complicado, imagínate cuando me coroné campeón del mundo. Ahí volabas, estabas en otro mundo. fíjate, fíjate, qué cosa tan increíble. Llegué a Culiacán y me estaba esperando casi todo Culiacán en ese entonces. Imagínate el recibimiento que me hicieron, me hicieron un recibimiento como de 300 mil personas, me pasearon del aeropuerto por todas las calles y ahí, ahí realmente cambió mi vida porque ya no tuve vida privada, ¿me entiendes? Entonces, se empieza uno a volar como tú quieras, ¿me entiendes? Aunque en ese entonces yo tenía los pies y un puesto en la tierra, sabía lo que yo quería, no tomaba, no me drogaba, gracias a Dios. Tenía mi meta, llevaba yo 44 peleas invicto, hago nueve defensas de mi campeonato mundial superpluma y yo bateaba muchísimo para el peso. Era, imagínate, tenía que pesar 59 kilos, 130 libras, duraba dos días sin comer, sin tomar agua, para poder marcar el peso. Entonces, era para mí horroroso. Entonces, yo busco otro campeonato del mundo, lo gano, gracias a Dios, dos kilos más, 135 libras y ahí cambió totalmente mi vida porque ya no fueron 100 mil dólares los que gané, ahí fueron ya, cuando peleé con Edu Rosario el segundo campeonato, empecé a ganar, gané un millón de dólares. después de 10 peleas de campeonato mundial gané un millón de dólares y después de ahí, imagínate, pues ya no, ya las cartas de dinero empezaron a llegar, a llegar, a llegar, porque, porque, porque ya no fueron un millón de dólares, eran 3, eran 4, eran 5, eran 6, 10, o sea, y yo, y acuérdate que yo peleaba cuatro veces al año, cuatro veces al año, defendía cuatro veces mi campeonato del mundo. Entonces, fue difícil, muy complicado, la verdad, para mí. Oye, Julio, si tú tuvieras que decir, o sea, si tuvieras que escoger una pelea en retrospectiva, seguramente tendrás ahí videos de tus peleas y demás, si tú tuvieras que decir, pues este es, este es mi pelea, ¿no? Que entiendo, por supuesto, será bien complicado porque tienes un tipo de peleas, ¿no? fantásticas, memorables, históricas, de triunfo permanente, pero si tú tuvieras que decir, ¿no? Esta es mi, mi pelea, que los igual, los que conocemos poco del tema del boxeo, podríamos decidir, o saber, ¿cuál, cuál sería, digamos, esa pelea que dijiste, no? Julio, ¿qué pelea te acabas de decir? No, mira, imagínate, tuve 37 peleas que me hagan todo el mundo, 37 peleas que me hagan todo el mundo, imagínate. tus rivales muy complicados, muy difíciles, muy duros, lógicamente, el primer campeonato del mundo, pues lógicamente ese es, cuando realmente, cumples tu sueño, y es una fantasía, que no quieres cambiar por nada, pero, si me voy a ir, a las peleas, tuve, tuve, gané tres campeonatos mundiales, en tres diferentes categorías, pero definitivamente, la pelea más, más complicada, más difícil, fue, y será siempre la de Mary Taylor, ¿por qué? Porque él iba invicto, yo iba invicto, él era campeón, campeón mundial, campeón olímpico, estaba considerado como uno de los mejores peleadores, para, 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 para ser mejor que, o igual que Mohamed Ali, Bracerco, igual que Sugar Ray Leonard, entonces, imagínate, ir perdiendo la pelea, y en ese doceavo round, ganarla de una forma dramática, pues, esa fue la pelea más, más complicada, más difícil de mi carrera. Y por ejemplo, y, perdón, Nalgón, o sea, ¿qué pasa en ese, en ese último round? O sea, cuando, cuando te sientas, y viene la pausa, y sabes que estás perdiendo la, la pelea, ¿no? Fíjate, Luis, fíjate, Luis, te voy a decir una cosa, Martironi, fíjate una cosa, a mí, en todas las peleas que tuve, nunca se me fue el rollo, pero en el décimo round, Merit Tello me agarra con una andada de golpes en la cabeza, que yo, la verdad, se me va el rollo, y yo despierto, despierto hasta el doceavo round, despierto, ¿por qué? Porque Búfalo, porque llego a la esquina, y Búfalo me dice, ¡Vamos, vamos, Julio, despierto, es el último round, la pelea se está perdiendo, vamos, hazlo por México, hazlo por tu madre, hazlo por tus hijos, me decía por todo, que lo hiciera por, por todo el mundo, ¿me entiendes? Y le volteo, y lo veo, y lo digo, y por mí, ¿qué? Es ahí donde yo despierto, es ahí donde yo despierto, ¿no? Y fíjate, qué palabras tan sabias, ¿no? Qué palabras tan sabias, porque me dijo, tú todavía lo puedes noquear, tú todavía lo puedes noquear, y salvo con esa motivación, ¿no? De tratarlo, de conectarle un golpe, que para mí era difícil, complicado, porque ya habían pasado once rounds, mis golpes eran de mucha potencia, él era mucho más rápido que yo, él era un monstruo ya, la verdad, muy golpeado, pero no había podido tumbarlo, entonces, en ese doceavo round, imagínate, cuando le pego a la derecha, y lo tambaleo, dije, Dios mío, aquí es, no lo dejé vivir, y afortunadamente, gracias a Dios, pues, lo, lo, logré conectarlo, lo, lo puse mal, lo tumbé, y, y por ahí, por debajo del agua, yo creo que Don King, le dio una feria a Richard Smith, para que parara la pelea, oye, lo de Richard Steele ahí, porque, hubo, hubo polémica, en donde decían, es que faltaban tan poquitos segundos, que si Richard Steele se hace, güey, está para seguir, ¿no? Yo no sé si podía, tal vez si podía seguir, fíjate, pero, era, era, pero cuando tú no contestas, cuando tú, cuando el refiere te dice, ¿estás bien? Uno tiene que contestar, claro que estoy bien, y te dice dos veces, pero si tú no contestas, pues, lógicamente, el refiere te para la pelea, así falta un segundo, dos segundos, tres segundos. Ahora, Julio, una de las peleas que más disfrutamos, todos los, que no somos, o sí somos aficionados al boxeo, pero que éramos chavistas, de hueso colorado, porque eso fue lo que, entre, por supuesto, tus grandes actuaciones, y todo el tema mediático, que a pesar de que no era lo de hoy, ya se hablaba de ti todo el tiempo, era Hugo Sánchez, era Fernando Valenzuela, era Julio César Chávez, hay un punto invariable, que yo lo he platicado con mucha gente, que vio esa pelea, y que se acuerda perfectamente, dónde estaba, tú tuviste 37 peleas, de campeonato del mundo, pero hay una específicamente, por todo lo que se hablaba, en la previa, por el personaje al que te enfrentas, todo mundo nos acordamos, dónde estábamos ese maldito día, y por qué la vimos, por pay per view, y toda la cosa, y por qué pagamos, y si en un garage, o sea, la del macho camacho, que aparte fue una de antología. ¿Eso crees tú? ¿Eso crees tú? Pero fue una pelea complicada, difícil, porque el macho, el macho aguantó todo, imagínate, imagínate, si es cierto, le gané los 12 rounds, pero ponte a pensar una cosa Luis, y Martino, si yo no peleo, de la forma en que peleé, no le hubiera ganado, ¿me entiendes? Porque yo peleé de una forma, que yo me tuve que esforzar demasiado, me agoté demasiado, ¿por qué? Porque yo tenía que, desde que sonara la campana, hasta que terminara la campana, el round, yo ir detrás de él, tirando golpes abajo, arriba, arriba, abajo, y entonces lógicamente, se cansa el cuerpo, ¿me entiendes? Entonces yo, y el macho se portó valiente en esa pelea, y aguantó golpes, ¿me entiendes? que para descanse, pero fue una pelea complicada, una pelea difícil, pero fue bonita, ¿no? Porque la previa fue caliente, porque fue muy mediática, la verdad, o sea, fue algo grandioso, en México dicen que, pues dicen que se paralizó, pero yo no sé, la verdad, porque yo estaba en Las Vegas, yo sé que tú estabas en Las Vegas, y luego se paralizó Las Vegas, luego de esa pelea, pero a lo que me refiero es, en México, sinceramente, esa pelea llegó a estar a los estándares de un juego de la selección mexicana de fútbol, en cuanto a expectativa, desde mi punto de vista, por supuesto, no sé Luis, lo que opine, cuando juega México, y que de pronto dices, es que en 90 minutos hay muy pocos coches en la calle, en la ciudad, que tú me digas, y todo un está perdido en una televisión, esa vez, fue verdaderamente espectacular, por todo lo que hablaba el macho, porque era un showman, porque era un tipo que sabía que era el machotán, y él lucía antes de las previas, era un gran boxeador, era muy hablador, y lo supieron aderezar muy bien, que forma parte del show, que generó millones y millones de telespectadores, la verdad fue uno de los momentos más interesantes, y más ricos, que uno recuerda por el triunfo, si bien lo dices trabajado, pero cuando uno los observa a los dos, tú siempre fuiste un peleador, que más allá de que las peleas las terminaras antes del límite, o al límite, siempre te veías mucho menos golpeado que los rivales, ¿a qué se debía, Julio, para los que somos neófitos del boxeo? ¿A los que somos qué dijiste, perdón? No, o sea, los que somos nuevos en esta... No sabemos quién es esto. Sí. Sí, Martín. Literato de tres varos. No, no, ¿cuál literato, güey? Pues digo, básicamente no sabemos nada, pero somos aficionados, veíamos que te pegaban, si no que te pegaban mucho, no te veías muy lastimado del rostro, vaya. Bueno, lo que pasa es que también me quitaba mucho un golpe con la cintura, acuérdate, pero también, y no me caía porque, fíjate, cuando a mí me hicieron un estudio de la cabeza, Luis y Martino, yo recuerdo que los doctores andaban como locos, ¿qué tengo en la cabeza? Dije yo, valió que no voy a poder pelear, porque me hicieron un estudio de la cabeza, y me salió el cráneo más grande de lo normal, pero mucho, ¿no entiendes? Y aparte me salió un psicocerdos calcinado en el cerebro, entonces los doctores estaban asustadísimos, porque la gente se muere cuando tiene un psicocerdos en el cerebro, y luego con el cárneo más grande de lo normal, pues andaban como locos los doctores, pues ¿qué tengo? y ya me dieron la noticia, y es por eso que yo, pues aguantaba muchísimos golpes, y la gente no se daba cuenta, que a veces me lastimaban, pero como yo no, pues como no, como no aparentaba estar mal, pues la gente no se daba cuenta, entonces siempre decía la gente, ah Julio, no le haces lo que siempre sale limpio, siempre sale sin golpes, no te creas, otro día no podía ni caminar, estás, oye, supongo que en la actualidad, donde hay tanta tecnología, y uno puede ver, pues contra quién vas a enfrentarte, cómo peleas, si es, no, el perfil izquierdo, cómo ataca, cómo defiende, pa, 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 yo no sé si en tu época se hacía lo mismo, pero ¿cómo preparabas tú las peleas? ¿Hacías, fuera el peleador que fuera, tú salías igual, tenías una estrategia de pelea, o decías, voy a, como soy Julio César Chávez, voy a pelear de esta forma, cambiabas durante la pelea, cómo era, o sea, cómo se desarrollaban, cómo planeabas tu pelea, y cómo la desarrollabas estratégicamente arriba del ritmo? Sí, fíjate Luis, que hay peleadores que les gusta analizar a sus contrincantes, y yo no, fíjate, yo era uno de los peleadores que los miraba pelear solamente una vez, y ya, porque no me gustaba obsesionarme con el peleador, ¿me entiendes? porque a veces miraba a los peleadores, por ejemplo, te voy a contar una nota, así bien rapidito, ¿no? Cuando yo defendí mi campeonato mundial, por primera vez, con Rubén Castillo, donde gané 100 mil dólares, en vez de defensa, bueno, gané 130 mil dólares, ¿sabes una cosa? No sé, por casualidad, o por, sí, por casualidad, yo llegué al entrenamiento, o sea, él entrenaba una hora, y yo entrenaba otra hora, y llegué, y lo vi entrenar, con este, con manoplas, y el p*** se me hizo un peleadorazo, pa, 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 dije yo, Dios mío, y luego me dijeron, con ese vas a pelear, ¿qué, qué? ¿Cómo ese güey no va a matar a ch*****? Peleadorazo, güey, lo que pasa es que las manoplas, tú has visto a los boxeadores actuales, cómo agarran con las manoplas, se miran como, no hombre, olvídate, o sea, como Rocky Balboa, güey, te quedas espantado, Martinoni, o sea, de cómo la trabaja, Sí, la velocidad, ¿no? No, hombre. Dije yo, no, este va a arrancar la cabeza. No, y afortunadamente, gracias a Dios, lo noqueé en el sexto round, pero... Y por eso se me quedó grabado. No me gustaba ver peleas de mis contrincantes, porque... Porque me asustaba. Oye, ¿y alguna vez, o sea, porque aparte en esta parte del boxeo, ¿no? Que de pronto, ¿no? Está como que equivocado, que soy más hombre que tú, y soy más hombre que tú, y te voy a agarrar a ti. ¿Alguna vez tuviste miedo, Julio, en alguna pelea, o sea, cuando subías algún ring, ¿alguna vez, o sea, dijiste o sea, tengo miedo de que pueda salir lastimado? Deja tú que he ganado o perder, porque supongo que en el deporte tú ganaste un chico de veces, pero ¿alguna vez tuviste miedo al subirte a un ring de boxeo? No, mira Luis, yo creo que es es similar cuando uno juega a fútbol o boxeo. Digo, es un poco distinto, ¿no? Pero yo creo que siente uno la misma sensación, ¿no? De miedo. Yo la verdad, te lo digo honestamente, yo siempre sentí miedo al subir al ring. Siempre, siempre, siempre. Aunque fuera con un rival fácil, aunque yo supiera que iba a ganar, siempre me dio miedo, siempre tuve respeto, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque me daba miedo el quedar mal, el no gustar al público, o sea, siempre me comprometí mucho con la gente, porque la gente siempre me seguía mucho, entonces, para mí era muy importante verme bien arriba del ring. Entonces, siempre tuve temor, siempre tuve miedo, pero, pero, si me, pero si te voy a, si te voy a ser sincero, ¿a quién sí le tuve miedo, la verdad, a mi vieja? Güey, ahí se le tenemos miedo todos, güey, no, ahí sí ya no hay chance. Oye, Julio, este, ¿y cuándo se te quitaba el miedo en el ring? Porque, por ejemplo, a los futbolistas profesionales, uno los comenta y te dicen, pues sí, hay mucho nervio, hay mucha, el vestidor, los olores. Martino, cuando se te hagan el primer ¿se te olvida todo? Ahí, es lo que te iba a decir, el futbolista, generalmente lo que dice, a menos que Luis comente otra cosa, es, por ahí tienes esta tensión y el nerviosismo y el ritmo y lo que tú me digas y la previa y el silbatazo, pero cuando te toca la primer pelota y la entregas bien aunque sea a un metro, ahí es como que Luis se libera a todo, ¿no? Sí, mira, ahí está Luis, ahí está Luis que no me va a dejar mentir, por eso yo dije que es similar el boxeo al fútbol, cuando ya tocas la pelota y empieza el partido, se olvidan los nervios y así era yo también, cuando ya tocaba los guantes y ya recibiendo el méxico, ya se me olvidaba todo. ¿Llegaste alguna vez ya dentro de esta órbita de adulación que tuviste a tu alrededor y que de la fama y tal, ¿llegaste en alguna ocasión a alguna pelea no tan bien preparado como hubieras deseado y que tú sabías, güey, me dices, bueno, ni modo, es la fecha, ni pedo, ya di el peso como pude, pero no estoy tan seguro hoy, la neta porque tengo autocrítica? Híjole, no, pues llegué a muchas peleas tú Luis y Martino y a muchas peleas donde no no me preparé como debía ser, sobre todo ya al final de mi carrera, ¿no? Al final de mi carrera ya, mira, cuando yo llegué a 90 peleas, fíjate bien, cuando yo peleé con el macho camacho, que sí es una locura, como tú dices, Martiloni, sí, una locura que fue algo mediático muy grande en México, la verdad, después de esa pelea, me valió ya, después de esa pelea yo sentí que ya lo había logrado todo, entonces yo cuando ya peleé con el macho camacho y dije yo, ya, me valió todo, ahí fue donde ya empecé a mi, 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 ¿cómo se dice? mi vida delictiva. Tu vida de rockstar, básicamente, o sea, una de las extremas. la verdad, sí, ahí ya me valió todo, la verdad, con todo respeto, yo sentí que ya lo había logrado todo, y ahí empezaron a, le empecé a perder el respeto al boxeo, a mí mismo, ya no empecé entre nada igual, digo, lógicamente, sí, grandes peleas, porque era un peleador natural, era un peleador bueno, la neta, un fuera de serie, un fuera de serie, porque, por más que te valga, estuviste ganando muchas veces, llenaste un estadio azteca por la fama, más allá de que si el rival era bueno o malo, llenaste el estadio, de eso no se haces que perlaticar, pero, quizá también por este tema apareció un hombre que no se tenía mucho en el radar, que era Frankie Randall, y ahí vino, vino algo muy llamativo para ti, Julio, ¿cómo viviste esa pelea, el después de Frankie Randall? ¿Qué te pasó ahí? Fíjate que Frankie Randall, siempre se me complicó, no sé su estilo, pero fíjate, aquí pasó una cosa muy, muy curiosa, muy curiosa, en el sentido de que, de que Frankie Randall, yo no quería pelear, yo no iba a pelear con él, ¿entiendes? yo defendí mi campeonato mundial, en diciembre, en Puebla, en el estadio, en el estadio de Puebla, en el Cuauhtémoc, en el Cuauhtémoc, ahí yo defendí mi campeonato, para cerrar el año, en diciembre, y la pelea me la ofrecieron, para enero, con Frankie Randall, imagínate, aparte, yo ya tenía mi adicción, muy avanzada, ahí con Frankie Randall, yo ya, ya no entrenaba igual, ya no entrenaba igual, yo sabía que tal vez, iba a llegar una derrota, y entonces, me ofrecen la pelea, con Frankie Randall, yo le digo, ¿cómo voy a pelear en enero, si acabo de pelear en diciembre? No, que te vamos a dar, que te vamos a dar 5 millones de dólares, no, vamos, te vamos a dar 7, no, te vamos a dar 10, bueno, vamos pues, así fue Luis, Luis, así fue, me convencieron, vamos para adelante, o sea, sí me entiendes, fue un tema de lana, sí, sí, la verdad, sí, o sea, yo no quería pelear, o sea, yo no, yo no me preparé para esa pelea, yo me la llevé, yo me la llevé, con todo respeto, tomando, drogándome, o sea, entrené solamente dos semanas con Frankie Randall, y dime una cosa, y en esa parte, porque aparte, debe ser bien complicado, hay pocos deportistas en nuestro país, como decía Christian, que no solo destacan en su deporte a nivel nacional, sino que son ya tipos históricos mundialmente, tú eres uno de ellos, y cómo se convive con esa derrota, más allá de esto que decías de un tema de adicción y demás, cuando has sido un ganador implacable, ¿cómo conviviste? Fíjate, fue una de las cosas de los días más tristes de mi vida, la verdad, porque ahí me di cuenta, lo ingrato que yo era con la gente, la verdad, porque, ¿sabes por qué? Porque, porque, cuando yo pierdo la pelea, miro a mi alrededor, y veo a mucha gente llorando, fíjate, tuve un recibimiento en Culiacán, como si hubiera ganado la pelea, un recibimiento de increíbles, la verdad, la gente esperándome en el aeropuerto, las calles llenas, la gente llorando, fue algo bien triste, y dije yo, ¿qué hice? Dios mío, le digo, o sea, después de llevar 90 peleas sin victo, 89 peleas, 90 peleas sin victo, llevar casi 15 años sin perder una sola pelea, fue algo muy triste, la verdad, muy doloroso para mí, la verdad, pero yo, la verdad, yo ya no podía conmigo mismo, Luis y Martiloni, yo estaba ya muy, muy perdido, la verdad, o sea, ya estaba yo muy, ya tenía muchos problemas con mi esposa, tenía muchos problemas ya con mi adicción, con mi alcoholismo, hasta que caigo a una clínica, y ahí pude recuperar mi dignidad, pude recuperarme, gracias a Dios, estuve cinco meses y medio, y así fue, y hasta el día de hoy, para mí ha sido lo más difícil de mi vida, la verdad, o sea, el vivir él solo por hoy, ¿me entiendes? porque todavía se me antoja, Luis y Martiloni, todavía se me antoja, ya hay una cervecita, ¿me entiendes? Gracias a Dios, la droga no se me antoja, pero yo sé, Luis, que si me tomo una cerveza, Martiloni, rápidamente, el gravy, se me va a botar, y voy a buscar la droga, ¿me entiendes? entonces, yo no quiero volver para atrás, ¿me entiendes? No quiero volver para atrás, porque yo viví un infierno, ¿me entiendes? Fue un infierno mi vida. Y hoy, Julio, con esta grandísima capacidad, y todas estas alegrías, que le diste, o nos diste, al pueblo mexicano, y al mundo, hoy tienes una clínica, hoy has dedicado, digamos, parte de tus ingresos, o tus entradas, o tu lana, a ayudar a gente, que puede estar, o que, como tú estuvo, en algunas situaciones, tanto mujeres, como hombres, grandes, tal, niños, abuelos, lo que sea, hoy, ¿qué te dice esa parte, de que hoy tú eres, digamos, dueño, y no porque sea un negocio, sino porque tienes un sitio, en donde la gente puede ser sanada, ¿no? En muchos aspectos, ¿qué te dice tu clínica? Porque le diste la vuelta, al final de cuentas, te curaste, te salvaste, y tuviste la generosidad, de decir, pues tengo que poner, una clínica, en donde, existe gente, ¿no? Que va a vivir este infierno, y que necesito ayudarle, ¿qué te dice tu clínica? ¿Qué te representa esa parte? No, mucho, mucho, Luis, la verdad, o sea, este, afortunadamente, gracias a Dios, Luis, pude, pude salir, y yo para, para comprometerme con, conmigo mismo, Luis, porque nadie daba un peso por mí, Luis Martiloni, nadie daba un peso por mí, todo el mundo pensaba, que yo iba, volver a drogarme, volver a recaer, y gracias a Dios, puse, puse mis clínicas, por lo mismo, ¿me entiendes? Por un compromiso moral, conmigo mismo, y con la sociedad, y para mí, para mí mismo, para no volver yo, a volver a caer, ¿me entiendes? Y el día de hoy, tengo cuatro clínicas, tengo dos en Culiacán, dos en Tijuana, y si ayudamos a muchísima gente, que tienen un problema que yo tuve, gracias a Dios, somos las clínicas número uno, en todo México, y que subirte a una tribuna, es lo que a mí me salvó la vida, el expresarte, el expresarte en una tribuna, el decir lo que estás sintiendo, el sentir tuyo, eso es lo que te libera de todo, ¿me entiendes? Eso fue lo que me salvó. Oye, y hoy, y decías, ¿no? Con Tebas Tecla, y estás con I.E. Spinen, y tal, y de pronto, oye, Julio, no solo es ese, exboxador fantástico, poderoso, sino que se vuelve un, un comentarista, eh, que hace muy agradable, el tema de la pelea, que, que lo que dice, o sea, o sea, hablo con Martiloni, por eso no, más o menos, ya sé que queremos cambiar, por Jorge Campos, exactamente, es mucho, Oye, Luis, te perdía, te perdía, hablo más que ese. No, pero aparte, güey, lo peor de todo, campeón, es que ese güey, dice dos palabras, y cobra más que todo, güey, es lo que nos, lo que hable poco, pero de pronto, o sea, oye, estás en esta parte, en esta posición, fuiste una voz autorizada, porque tenías unos guantes, y le ganabas a todos, pero hoy tienes una, una posición, y tienes una voz autorizada, porque más allá de este, grandes, que echas, con la gente azteca, y todo, y demás cuestiones, cuando hay que escucharte a boxeo, hay que escucharte a ti, te la pasas bien, te divierte, te gusta esta parte, encontraste un sitio, en donde expresar tu voz, y echar, ¿cómo analizas tu parte, como comentarista, te gusta este? bueno, mira, te lo, 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 te lo digo honestamente, te lo digo honestamente, yo sé que no soy, no soy bueno para, pero, hablo muchas, a la gente le gusta, ¿me entiendes? Entonces, la gente se divierte, ¿me entiendes? Y eso es lo que me, lo que más me interesa, ¿me entiendes? A veces me critica, porque dice que no se me entiende ni más, porque soy de Juliacán, que esto, pero me vale pura, ¿me entiendes? Mientras, no me siento a gusto, me vale, si me entiende, no me entiende, ¿me entiendes? La verdad que, que vos para, en Atenas, a los jueces, ¿te acuerdas? Que te fuiste todo, y te fuiste. Oye, Alvis, ¿te acuerdas, Alvis, que me enojé contigo, con la pelea de Julio? Sí. Y ya te pedí disculpas, ¿te acuerdas? Oye, y en ese tema, Julio, ¿qué onda con, entiendo que, por ejemplo, pues cuando, cuando pelean tus hijos, pues tú, no, no. ¡Ya vamos a empezar! ¡No! Nada más, leve, tú sabes que yo no comparto, las últimas peleas de tus hijos, no las comparto, y lo he dicho abiertamente, tú lo sabes, este, forma parte también del show, pero. Ojalá me lo digas, ojalá me lo digas de frente. No, te lo voy a decir, güey, mira, mientras no me tires un punto de entrar, vamos a practicar, está bien. Martinovi, pregúntale a Luis, ¿cómo me puse, güey? No, y con Vargas, y con Vargas, a ver si yo lo pechaste, güey. Oye, Martinovi, yo le decía, no mames, yo apenas sé de fútbol, pues de boxeo, no sé ni más, cabrón. No, este güey, este güey sí te acomoda un pin cruzado, con un pin cruzado. Güey, a este güey yo lo vi en Atenas, doctor, con, con este, con Alcalá, el, el, el grandísimo ciclista mexicano, Raúl Alcalá, eh, puta, eran las 3 de la mañana, Julio llegaba a esa hora para hacer comentarios, y le empezaba a hacer unas sombras, ¿te acuerdas, güey? Las sombras que le hacía, el güey siempre te tiraba un ganchito ligero, pero él nada más lo marcaba, y tú sentías que se te iba la vida, güey, te trataba de sacar a su portito, que él nada más hacía, tac, pero tú sentías que era como que el peor manito de tu historia, y que tenías ya un tumor, y después se le ponía a Chávez, se le ponía a Alcalá, le tiraba una seguidilla de, en velocidad, güey, le pasaba, yo digo que le da uno, güey, lo manda al, al Partenón, o sea, lo mata, lo manda de vuelta, no sé, a buscar a, a Elena de Atenas, ahora, gran campeón, qué tan difícil ha sido para tus hijos, sobre todo para el mayor, que se llame como tú, y que se dedique a lo que tú haces, güey, o sea, ese es un tema que, pues, invariablemente tú sabes que la gente, los que no sabemos una chica, y los que medio saben, iban a, iban a entrar con esas críticas, tú ya lo sabías, ¿no? Sí, claro, de un principio, ¿me entiendes? De un principio yo me negué rotundamente a que él fuera gocheador, ¿me entiendes? Aunque te diga una cosa, mi hijo tiene facultades, aunque no lo crea, aunque no, aunque tú no lo quieras ver, no, yo sí lo veo, el tema es que después de la demanda, si lo quieres comprobar, súbete con él, güey, para que te pegue una chica, no me quiero subir ni contra Luis García, güey, pero por qué la violencia, ahora, el tema es el siguiente, ¿tú consideras que después de la de Maravilla Martínez, tú piensas que ahí el güey como que se voló, porque venía bien? Sí, mira, efectivamente, mira, Matironi, cuando no hay hambre, es difícil sobresalir en cualquier deporte, ¿me entiendes? y cuando no hay disciplina, pues menos, ¿me entiendes? Julio iba muy bien, efectivamente, ¿me entiendes? Iba muy bien, pero empezó a ganar una cartera de dinero que, imagínate, ¿me entiendes? y fue muy complicado para él, ¿me entiendes? Siempre ha sido muy complicado, pero Julio tiene muchas facultades, mi hijo, iba muy bien, fíjate, y la prueba está que fue campeón del mundo, ¿me entiendes? Que fue campeón del mundo y nadie le regaló nada, lo que pasa es que él se desvió, ¿me entiendes? Se desvió antes que yo, ¿me entiendes? Yo te preguntaría, ¿cómo ves hoy al boxeo mexicano, a los mayores representantes, el tema del canelo, qué piensas del canelo, y cómo está el boxeo actual en relación, digamos, a épocas pasadas como las que tú viviste? Bueno, pues ahora está pasando todo mal, ahora está pasando todo mal, ¿por qué? Porque ahora ganan mucho más dinero, imagínate, ¿me entiendes? Ahora ganan un general que hijo su rechazo, ¿me entiendes? ¿Cómo? Quisiera yo tener 30 años menos, ¿me entiendes? Imagínate, ¿me entiendes cuánto ganara? Pero fíjate, pero fíjate, Martironi y Luis, pues el canelo, tiene lo que se merece, ¿me entiendes? Porque ese muchacho, que la verdad, con todo respeto, ha sido disciplinado, ¿me entiendes? Es muy buen peleador, lógicamente, no es el peleador que, que todos quisiéramos que fuera, ¿me entiendes? Pero es un gran peleador, la verdad, un peleador que se ha ganado a pulso lo que tiene, ¿me entiendes? Es un peleador muy disciplinado, sobre todo, que esa es la base principal de este deporte, disciplina, y eso es lo que lo ha llevado al éxito, ¿me entiendes? Oye, Julio, ¿se puede, porque en el fútbol siempre estamos con este tema, de que si Maradona, de que si Messi, de que si Pelé, que si Cristiano, que si la Chávez, y que son incomparables, porque son distintas, ¿en el boxeo más o menos podría pasar algo similar, desde tu punto de vista? O si no es así, ¿habría con el mejor Julio César Chávez de tu carrera, ¿habría hoy alguien que te pudiera medianamente pelear, competir en los últimos 15 años? Claro, sí, claro, por favor, este, como te digo, ¿me entiendes? O sea, el boxeo siempre van a surgir nuevos peleadores, siempre, siempre va a haber, es como el fútbol también, ¿no Luis? Un ejemplo, ahorita los narradores, los narradores más chiquitos de fútbol son Luis García, y Martín, se van a ir, un par de viejos, ¿y quién lo va a suplir? Pues la verdad nadie, Julio, es la verdad, es un punto para Martinoni, es pura piña, yo creo que ya nos vamos en cuatro meses, güey, deja si esta, oye, porque sabes una cosa, sabes lo que se oye en el medio, que Luis García y Martinoni, y Jorge Campos son unos padrotes, unos padrotazos más, que narran pura p*** el fútbol, nomás hablan pura p*** igual que Chávez. Eso es pura mentira, Julio, somos palabras autorizadas en boxeo y en fútbol, güey, ¿de qué estás hablando? ¿En qué momento nos hemos desviado? Oye, por ejemplo, te mandó saludos en su cuenta oficial Maradona, cuando estuvo contigo ahí en Culiacán, sacó una foto, celebrando tu cumpleaños. Sí, 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 la verdad, fíjate que he tenido comunicación con él, me habla de vez en cuando. Julio, pues te queremos agradecer, ya te lo decía Cristian, más allá de que te conocemos, y de pronto tenemos esta posibilidad de estar ahí, y saludarnos, ¿no? De vez en cuando. El que hayas platicado con nosotros, el que te hayas abierto, el que nos hayas hecho reír, el que confirmemos que eres un hombre extraordinario, porque eres capaz de ser un chico, reconocer que te caíste, y levantarte de forma poderosa y brutal, y ser generoso, y ayudar a la gente con tus clínicas, y ser una, lo decíamos, una voz autorizada, y que entiende el show, y es parte del entretenimiento actual de nuevas generaciones. Te agradecemos mucho, mi Julio, te queremos mucho, te admiramos, porque sabemos el personaje que eres, pero por encima de todo tenemos, tenemos la posibilidad de decir que eres, eres mucho más chico como persona, que como boxeador, y hay que ser más, ¿no? como boxeador que tú, y eres un gran tipo, eres un gran ser humano, y te agradecemos esta hora de plática, y de apertura, y de reflexiones. Gracias, y este, y ya saben, ya saben, acuérdense que, escuchen bien, todos estamos expuestos a caer en la droga, Martironi y Luis García, que algún día, no, 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 llegan, llegan, porque ustedes son padrotazos, son los padrotones, que llevan pisteando nomás, ya saben, seis meses gratis en la clínica, seis meses gratis. Eh, Julio, espérame, yo, aquí estamos, yo primero de enero estoy ahí, tres meses de enero, primero de enero estoy ahí. Julio, lo único que le voy a recriminar a Julio, es que nunca nos invitó a una de esas fiestas, pues pelea en Las Vegas, corriendo único, ya después ya no importa, ya, ya que recaiga. Julio, ojalá no. Dale, gracias, Julio. Dale, me entusiasmo.